Lo escribí y no disimular Es la ventaja distraciendo No tengo nada para impresionar Ni por fuera ni por dentro La noche en vela va cruzando el mar Porque los sueños trajan con el viento Mi ventaja soplará el cristal Y a ver si estoy despierto Me perdí en un cruce de palabras Me ha notado mal la dirección Ya grabé y donde nunca va la luz Ya probé la carne del camión Ya lo tengo controlado Y alguien dijo no, 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 no Y ahora veré el mundo de otro lado Déjame timón Y alguien dijo no, no, no Lo que me llevan al final Serán tus pasos, no el camino No ves que siempre vas detrás Cuando persigues al destino Siempre es la mano y no el puñal Nunca es lo que el mundo ha persido Porque digas la verdad Es porque nunca me has mentido No voy a sentirme mal Si algo no me sale bien Me he aprendido a derrapar Y a tocar con la pared Que la vida se nos va Como el humo de ese tren Como un beso en un portal Antes de que encuentre bien Y no volveré a sentirme extraño Aunque no te quede ya no lo sé Y no volveré a quererte tanto No volveré a dejarte de querer ir Me dejé de volar bien en el barro Y entre tanto barro me encontré Algo del calor sin tus abrazos Ahora sí que nunca volveré Y no volveré a estar Y no volveré a ver Si después, después Si después te vas Para, para, para Para, para, para qué quererte tanto Si después, después, si después te vas Y aquí es un corazón que me ha brillado Y que me recuerde lo que soy Que tengo el querer, que tengo el llanto Y que me llame la vida flor Huesos de los besos enterrados Toda la tristeza y mumbón Y entre tanto amor desordenado Se confunden penas y perdón Para, 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 para quererte tanto Si después, después, si después te vas Para, 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 para qué quererte tanto Si después, después, si después te vas Soy un sueño que te sueña Y en mis sueños Tu alma y mi voz, si Jamás creí que me iba a suceder a mí Por fin puedo sentir Por fin puedo sentir Te conozco y te reconozco que por fin Sé lo que escribí Con un suspiro en el pecho Con cosquillas por dentro Sé que por fin Sé por qué estoy aquí Tú me has hecho mejor El cordero que era Entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo Me he parado de pensar Hasta dónde soy capaz de llegar Ya que mi vida está en tus manos y en tu boca Me he convertido en lo que nunca imaginé Has dividido en dos mi alma y mi ser Porque una parte va contigo Aunque a veces no lo sepas ver Por fin puedo sentir Te conozco y te reconozco Que por fin sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho con cosquillas Por dentro sé que por fin Sé por qué estoy aquí Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Entragaría mi voz Mejor de lo que era Mejor de lo que era Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo Mejor de lo que era Arriba Yo sé que me critican Me pechan de lo que era Me tiran de suelo En mi vida Esta jovia Mónica Ha subido un poco A ver Ahí es La misma nota Pero arriba y abajo Yo voy a cantarla La gente me señala Pero vosotras que sois chicas Podéis subir un poco más Pero no La gente que se muestra La gente me señala Me apuntando en el dedo Me asegura mis espaldas No me importa El dedo Que más me da Yo soy yo Esquita de ellos Yo soy un árbol Y no tengo dueños Yo sé que me critican A la gente me inocente El dedo Y no tengo dueños Y no tengo dueños sin buscarle a desinsultar, mi destino es el que yo te pido cuando yo te pido para mí. ¿A qué le importa lo que yo haga? ¿A qué le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. ¿A qué le importa lo que yo haga? ¿A qué le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Quizá la culpa es mía, por seguir la norma, ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en sus condiciones, recordaré mis decisiones. Mi destino es el que yo, te pido para el que yo, te pido para ti. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga. Y soy así, así seguiré, y nunca cambiaré. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga. Y soy así, así seguiré, y nunca cambiaré. Informarme siempre, a que tránsito siempre. Informarme siempre, prometo entender tu vida. No puedo para ti, tenía tanto que darte tantas cosas, que contarte debería tanto amor. No puedo para ti. Camino despacio, pensando en volver hacia atrás. No puedo en la vida, las cosas suceden yo más. Aún pregunto qué parte de mí no se quedó conmigo. Por eso va a ir junto, porque esto lo hice muy rápido. Pregunto que parte de mí no se quedó en el camino. No tenía tanto que darte tantas cosas, que contarte debería tanto amor. Guardado para ti, tenía tanto que darte tantas cosas, que contarte debería tanto amor. Guardado para ti, tenía tanto que darte tantas cosas, que contarte debería tanto que darte tantas cosas, que contarte debería tanto amor. Guardado para ti, tenía tanto que darte tantas cosas, que contarte debería tanto amor. Guardado para ti, tenía tantojähr conmigo. Guardado para ti, tenía tanto żadoduosa. Guardado para ti, tenía tanto horas, que contarte besoin de saber más. Guardado para ti, tenía tanto saat WINaltsa por las de las brechas pánrensas de족as, que mitos66iczacks, que abat rolling sum sólo Él tuvo sus personales y después lo entrega tantoising sus programas diversas cosas, que tomaste beltas magionarias. Fue un buen mar que no lejos hace el tiempo Y en los bares le dieron Y en las carreteras le dieron